Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Ases Escrito Origins Nos hemos acercado al hipódromo, el Medjayi de Egipto encuentra el contacto de Apolodoro junto al hipódromo Según nos ha relatado allá, Apolodoro lo sabe todo Y bueno, pues vamos a buscar de ese contacto Para saber si hemos acabado con todos realmente en Sigua Los culpables de la muerte del hijo de Bayek Y bueno, como veis está un poco retiradito esto La ubicación, taberna requisada Vamos descubriendo un poco a poco más parte de Egipto De esta parte cerca de Nomo de Canopo Nueva región descubierta 400 metros Pues tenemos nuestro Nuestro punto de partida de esta misión No sé si podremos participar en el hipódromo Quizás sí Ahora veremos Bonitas construcciones Vamos a hablar afuera de Alejandría en la parte norte Aquí los viñedos Y los gatos Ojito a los gatos No los ataquemos que son Sagrados Lo digo porque le pegué un cuchillazo a uno Hemos encontrado al contacto de Apolodoro Justo Yo creo que es el hipódromo ese edificio grande que hay ahí enfrente Y a ver, a ver, a ver qué nos cuentan Bueno, aquí se puede andar tranquilamente que no hay soldados, parece Soy Bayek Me envía a Aya para hablar con Apolodoro Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien Solo él puede responder a mi pregunta Le diré que buscas consejo Y que vienes recomendado por allá Espera la noche Si él quiere verte Lo encontrarás junto al faro Mientras El hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes Mucha bebida y celebraciones Además de carreras, claro Por si te apetece Si, una conversación un poco rara A veces las conversaciones parecen demasiado Habla con Apolodoro en el salo de Canopo Pero antes, vamos, nos ha dicho este hombre Que podemos Disfrutar de las carreras Así que en este capítulo Vamos a hacer una cosa diferente Y en vez de ir a ver a Apolodoro directamente Pues vamos a ver esas carreras que nos han citado A ver Por donde se entra aquí Yo no quiero ir a ver a Apolodoro ahora En teoría esta es la jornada de descanso Porque Y vaya que se cree que ha matado A todos los culpables De lo de Siwa Entonces Que el hombre se pegue un pequeño homenaje Y se pegue un día de distracción Pues Ya va siendo la verdad Donde está la dichosa entrada Que mareo Justo lo tendría al lado seguramente Dios mío ¿Dónde está esto? Señores Caballero ¿Usted sabe dónde está la entrada? Si entro por arriba ¿Qué pasa? Bueno Vale Ahí tengo el icono Ese icono blanco Verde Es Es la entrada Justo Le da la vuelta Yo creo Tenemos que ir para abajo Venga No seas vago Bueno Torneos contra el log o desafío entre amigos Vamos a hacer un torneo Carnetutorial Victoria al lado de Nike Vamos a hacer el tutorial primero ¿No? A ver qué tal resulta Y luego pues Una vez Se ve un poquito Cómo funciona Logro desbloqueado Carne de Auriga Se ha quedado este montura Al menos una vez Vale Bien Mantenerse Para avanzar Bien Está guapo esto X para derrapar Bien Bien ¿Qué más? ¿Qué más? No nos dan el siguiente comando De momento X Uf Qué mal Ah, para acelerar ¿Veis que se va comiendo esa barra? Eso Es como el turbo Digamos Las curvas todavía no son la mía Si te sale del recorrido Consumirás resistencia más rápido Mantente en el carril central La tierra abatida Carga la resistencia más rápido Vale Según Yo creo que son las vueltas Por dentro Es el carro de tu rival Para ir a rebufo Ahí nos cuesta Más resistencia Nos han dicho Y ahí entería Rebufo 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 Hoy sí Sale la estela Del viento Ahí está Bueno, pues si no nos ofrece mucho más el tutorial Yo creo que lo vamos a ir dejando Así tendría que salir al ataque ¿No? O sea, ha arrimado uno el carro contra la cuadrilla Contra el otro Y ya está O sea, que trató de ser desde atrás para investir su carro Vale Me para investir Eso es A la altura A la altura Venga Ahora Y ahora Toma Más KO Ahí está Ey, me he caído yo Voy para volver A montar en el carro Venga Vuelve 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 Corre con Torribal Hasta ni a la meta Vale Pues vamos Venga Tira 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 Ahora La barra se pone a azul Se torna Y se baja Directamente Lo tenemos repetidamente A preta del botón Bueno Bueno Esto no sé si será hasta que nos cansemos Porque como no hay número de vueltas Ni nada Ah, vas a salir Sí Bueno, ha estado bien Vamos a partir Para en un torneo A ver La entrada estaba Joder Para la entrada Marca ahí delante Sí Vale Vamos a hacer un torneo A ver qué tal quedamos En este capítulo De descanso Y ya pues En el siguiente Continuaremos con la historia Principal Es a Charla con Apolodoro Entramos en torneos Victoria de alada De Nike Iniciar la carrera Ahí están Retirando Los heridos Carrera 1 Bueno, será un torneo Claro Serán diversas carreras No sé cuántas serán Ahí estamos Bueno, pues máxima tensión Por fin Competición Vamos a disfrutar De esta jornada Son tres vueltas Vamos a los primeros De momento Supongo que ser La primera Será bastante sencilla Un buen giro Y conservando La El primer puesto Hay Hay cuadrigas tiradas Por el medio Bueno, pues aquí ya empieza El festival Ya me colocan segundo Supongo que esos también Están puestos para Para que sea más difícil Obstáculos Bueno, pues las embestidas De momento no están saliendo Muy bien Vamos a intentar Coger la máxima Venecia posible aquí Y hacen un giro Y volver a recuperar La primera posición Con tranquilidad Pero veis que en el giro Pues este Este tío Me desvían Me desvían a la izquierda Los muros Y está difícil Este tío Buen giro Pero es que este tío Me cierra todo el rato Última vuelta Atención Segundo puesto Este tío Me va a tocar los Vamos, ahora lo tengo ahí A la izquierda Lo cierro un poco yo Sale ahí Con fuerza Lo inviste Intento La última curva Se me va Se me va el tío Se me va Ajito al verde Ajito al verde Vamos a acabar Primeros 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 Y Uff Con muy poquita distancia Bueno Mayek 5 puntos Céfalo 3 Son 2 Bueno pues tenemos El estandarte verde Mayek No corresponde mucho Con los de los caballos No sé por qué Tendría que ser más claro Carrera número 2 Veis ahora salen molados Los estandartes El caballo sí que sale verde Pero es que He visto antes también Autotivo Un caballo verde Y bueno pues Tendría que ser un poquillo más Difícil de diferenciar Fácil de diferenciar Bueno pues este tío Va con fuerza ahora Ha salido con todo Todo el entusiasmo posible Y aquí pues Con la pelea que tengo yo Con estos tíos de atrás Pues No me extrañaré Que perdiera rápido Al primero Aunque lo ha recuperado Momentáneamente En esa curva Es el tomado mejor Vamos a darle traya Vamos a darle traya A su carro Vamos a eliminarlo A ver A este tío Mientras tengo con alguno más El primero se va a escapar Uff Penosa curva Quedo casi en cuarto puesto El primero y el segundo Se va mucho Y estamos en el inicio De la última vuelta ya Yo creo Bueno nos queda un giro más Han tenido un bajón Han tenido un bajón ahí Y está todo muy cerrado Están entre Somos cuatro Última vuelta Un segundo puesto Estaría muy bien ya Ya tenemos el primero De la Primera carrera Segundo ya Pues Vamos a ir conservando También un poco Tampoco hace falta Quedar primero en todas Si vas por tema de puntos Así que vamos primero Mejor que mejor Evidentemente Pero vemos que el carro Ya pues tiene bastante daños Por menos de la mitad Y última curva Vamos a ver Uff Uff Vendida Que vendida Que vendida tío Que mal Tercero Lo tenía hecho Lo tenía hecho Pero al final Mayectos puntos Cephalo cinco puntos Y Davos tres Pues Cephalo Ocho puntos Nosotros siete Y realmente Ahí es donde está La problemática Davos tres Es nuestro problema Cephalo Cephalo es el rival Que tenemos Y creo que he tocado todavía Una Una carrera más Yo creo que son tres Vamos a ver Si Todo apunta que si Ahí te han puesto esos andamios En las curvas Con ese hombre aguantando La El pebetero ese Y ahí vamos No se ve nada Ahora ya es todo Polvo Vamos en esta última De las carreras Vamos sextos últimos Todo en contra Cephalo nos lleva a un punto Hay que intentar Llegar Antes que ese hombre Con Con los caballos Con la capucha roja Digamos Según Según el estandarte Que marca La clasificación Pero vamos Que va a estar Complicadísimo Hay mucho Mucho obstáculo Aquí Y a ver A ver si conseguimos Recuperar algo Vamos terceros De momento No se va a diferenciar Nada donde está Cephalo Que es realmente Mi rival Es un mobliga Creo que se queda Primero Es un mobliga Si o si Va a quedar Primero Va a quedar Primero Va seguro La victoria final Porque aunque sea Aunque sea Solo diferencia De dos puntos Este Cephalo Me lleva solo uno Última vuelta Atención Segundo puesto Tengo este pavo Delante Que no se Que carajo Es Claro Es que para la época Que sepa Quien va delante Quien va detrás Buena curva Muy buena curva Lo he dejado atrás Vamos primero Y apretando al máximo Apretando al máximo Los caballos Tenemos que llegar Un poquito que me ataca No me ha cogido rebufo Ahí viene este hombre Última curva Uff Me abro demasiado Tercer puesto Segundo Segundo Me debo formar Claro el segundo Bueno Pues esperando Que no sea Cephalo El que va Ahí delante Y viendo a ver Es Festus Cephalo Tercero Dos puntos Y empato Con Cephalo Diez puntos Pero bueno Me da la victoria A mi Por el Por el ranking Enhorabuena Evento completado 300 dragmas Bueno pues hemos completado Una Una carrera en el hipódromo Luego lo he desplegado Venur Espero que os haya gustado Este vídeo Diferente al resto Ya sabéis Continuar con la historia De Ashesus Escrita a Origins En el próximo capítulo Like y suscribiros Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!